Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a empezar la clase del día de hoy. ¿Me confirman, por favor, que me pueden escuchar y que pueden ver mi pantalla, si son tan abables? Sí, señor. Muchas gracias. Entonces, el día de hoy vamos a hacer algo que no es como editar Excel. Es más orientado hacia una rama, digamos, de la formación y del manejo de recursos, por ejemplo, que es la optimización. Esa optimización se aplica en economía, se aplica en administración, en ingeniería, en todo lado. Uno siempre tiene que tratar de llegar a un óptimo y ese óptimo tiene unas restricciones. Entonces, uno a veces habla, dependiendo de ese óptimo, cómo está escrito en términos de las variables de decisión y también, dependiendo de cómo son esas restricciones, uno habla de optimización lineal o no lineal. La que vamos a ver hoy específicamente es optimización lineal. Y esa optimización lineal, pues, tiene el método de simplex y también le llaman linear programming. Y, bueno, tiene como los mismos nombres de varias maneras. Pero al final significa lo mismo que yo tengo que minimizar o maximizar algo y que normalmente está sujeto a restricciones. Esas restricciones pueden ser que ciertos valores estén dentro de cierto rango o que los valores sean enteros. Por ejemplo, yo quiero calcular cuántas personas necesito para cumplir cierto recurso. Entonces, uno no puede decir necesito 2.5 personas o algo así. Y a veces incluso pueden ser binarios. Pueden ser entre 0 o 1. Y sobre todo esos valores binarios se utilizan muchísimo para simular decisiones. ¿Sí? Decisiones de hago esto o no lo hago. Puedo hacer esto o, por ejemplo, un ejemplo que vamos a ver más adelante. En una empresa que se está produciendo cierto bien, se supone que ustedes van a producir tres tipos de productos, pero para producir el producto, el producto 1 y el producto 2 pasan por la misma máquina. Entonces, no los puedo producir al tiempo. Entonces, o produzco el producto 1 o produzco el producto 2, pero no puedo producirlos al mismo tiempo. Esto quiere decir que yo tengo que decidir cuál de los dos hacer y eso implica entonces que tiene que haber una relación entre ellos. Es como binaria. Entonces, todo ese tipo de restricciones implican que uno tiene que saber cómo modelar estos sistemas. Y les quiero mostrar cómo hacerlo en Python. Hay unos programas típicos que utilizan ahí en ingeniería, como GAMS, para hacer estas cosas. Pero pues quiero mostrarles esta alternativa y a ver si les sirve o no les sirve en algún momento de su vida. Como saben que aquí estamos esviando un montón de herramientas para que ustedes puedan después llegar a utilizarlas en un momento dado. Entonces, les pido el favor que entren al notebook que yo les subí hace poco. De todas maneras, se lo subí hace poco en Teams. Lo abran, ¿sí? Y le den a esta primera celda, le den Shift Enter para que les instale Pulp, que es la librería que vamos a usar. Hay muchísimas otras librerías en Python, Pyom y CbxOpt, pero vamos a utilizar el iPulp, que es una librería realmente fácil de usar. Y pues simplemente va a ser nuestro ejemplo, ¿listo? Mientras que esto va instalando, pues ya lo tengo instalado, no va a demorarse mucho, pero mientras a ustedes les va instalando, les voy comentando ya en forma específica qué significa lo que les estoy diciendo. Entonces, digamos que ustedes encontraron que la utilidad, ¿sí? De una empresa o lo que sea, depende de dos variables. Y esa utilidad la pueden escribir como X más 2Y. Eso puede decir, por ejemplo, que la utilidad es proporcional al número de productos X y al doble del número de productos Y o lo que sea. O que por cada unidad X ustedes ganan un dólar y por cada unidad Y ganan dos dólares. Entonces, el número de dólares total por haber producido X unidades de tipo X y unidades de tipo Y, pues sería X más 2Y. ¿Sí? Entonces queremos maximizar eso. Pero ocurre que, pues obviamente en la realidad hay restricciones. Entonces uno dice, por ejemplo, no puedo, por pura capacidad de mi máquina, no puedo producir al día en total más de 20 cosas de estas. Entonces, 2X más Y me da 20. No puedo tampoco, por alguna razón, digamos, de recursos o algo así. Tengo que cumplir esta otra desigualdad, otra desigualdad, etc. Además, el número de productos que puedo tener de los producidos, pues tiene que ser positivo. Y al final, todo esto lo que implica es que no es simplemente maximizar este óptimo. Esto es un plano, ¿no? Esto es lineal todo. No es simplemente hacerlo crecer arbitrariamente, sino que tiene que cumplir estas restricciones que tenemos acá. Y estas restricciones, como son desigualdades en general, pues uno las puede ver como unas regiones. Y esas regiones que uno está pintando, pues son las que le van a limitar el problema. Y uno lo que busca es si existe una intersección entre estas regiones, y si esa intersección le permite calcular allí un máximo. Obviamente lo primero que tiene que existir es una intersección entre esas regiones. Si esa intersección no existe, pues entonces es muy complicado. O sea, es imposible encontrar un óptimo que cumpla las restricciones, pues porque la región ni siquiera existe. Entonces, digamos que ya geométricamente en este problema particular, ustedes pueden ver que uno lo que tiene cuando grafica esto es lo siguiente. Digamos, ustedes están diciendo 2X más Y menor o igual que 20. Entonces uno de aquí puede sacar una recta. La recta 2X más Y igual a 20. Y uno lo que está diciendo es que toda la región que permitía es por debajo de esa recta. Entonces digamos que sea esta recta de acá. Entonces toda la región por debajo de esa recta la permitía. Luego uno le dice no, además se tiene que cumplir esta otra recta. Bueno, esta otra restricción. Luego ta, ta, ta. Luego X mayor que 0, Y mayor que 0. Y al final resulta que la zona que ustedes están tratando de estudiar, pues es esta. Esta es la zona que ustedes están estudiando. Y aquí adentro es donde ustedes van a buscar el máximo de X más 2Y. Y eso es lo que más o menos hace una programación lineal con este tipo de optimizaciones. Les quiero preguntar ¿Alguno de ustedes ha hecho algo así? ¿En sus carreras? Levante la mano, por favor. Una persona, dos personas. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Me pueden comentar rápidamente cómo lo hicieron? ¿Qué utilizaron? Sí, no estoy mal. Es el lobby creo que en programación lineal. Y para entonces usamos GAMS y pues también lo hacíamos a mano, ¿no? Entonces como mirar todos los parámetros del ejercicio para encontrar el resultado óptimo pues de acuerdo a lo que se pidiera. ¿Y alguna vez manejaron, o sea, digamos, tenían restricciones como que los números tenían que ser enteros o binarios o algo así? Sí, de acuerdo al ejercicio se podría determinar entonces era binaria si se, no sé, se hacía la compra o se hacía como verdadero o falso cosas así como en un solo valor o pues cambiaba si era lo que tú decías como el costo de tantas cantidades de producto. Excelente, o sea que ya tienes experiencia en esto. Más o menos. ¿Y Juan Pablo? Pues nosotros creo que utilizábamos R en la etapa, no me acuerdo bien y manual más que todo. Ah, ok, ok. Listo, o sea, es que esto es un programa tan general más bien una herramienta como tan general y tan obvia que uno debe tener en la vida, ¿cierto? Que, pues que digamos que hace parte de la formación básica en muchas áreas. Entonces, para los que no lo han visto, pues yo les estoy haciendo una introducción de un curso completo como el que ellos vieron en cinco minutos, ¿no? Entonces, obviamente, esto es un área mucho más grande y ustedes tienen que ir más allá para aprender realmente lo que estamos hablando, pero aquí pues vamos a familiarizarnos como en la forma en que lo haríamos en Python. Entonces, esta es la idea. Espero, para Valentina y Juan Pablo, si yo me equivoco en algo de lo que digo en mi terminología por favor me corrigen, ¿sí? Si de pronto estoy diciendo una cosa inapropiada o algo así y ustedes saben más de esto que yo, entonces me avisan, ¿listo? Por favor me interrumpe. Entonces, digamos que aquí hay un problemita, hay un problemita que es típico. Muchos de estos ejemplos están saliendo de este libro de Winston, ustedes lo pueden verificar, Operación Research, Applications and Algorithms y está basado en estos dos tutoriales. Antes de seguir, quiero preguntarles también, bajen, bajen a los que hayan descargado el notebook, me hacen un favor y me dicen qué les sale aquí al final, si les sale algo en el ejercicio de Teacher Distribution. Al final, al final, el último. Pues me sale igual que a ti, una imagen y ya. ¿No les sale nada más? No señor. No, no señor. ¿A nadie? O sea, las imágenes que uno descomprimió y ya. Listo. Esperemos a ver si alguien más me confirma porque pensé que les había enviado algo acá mientras que los demás lo miran. Bueno, entonces, bueno, tenemos esto, creo que ya quiero darles un ejemplo, imagínense que ustedes tienen una una empresa en la que quieren producir cuatro tipos de productos, ¿sí? Y normalmente uno habla de la cantidad de productos, eso es lo que uno mete como forma de cuantificar la producción. Entonces vamos a decir que producimos diariamente de cada producto, pues x1 del primer producto, x2 del segundo producto, x3 del tercero y x4 del cuarto. ¿Listo? La idea es que digamos que por producir el primer producto uno tiene 20 unidades, 20 unidades de ganancia, digamos, por cada producto x1, 12 de cada producto x2, 40 de cada producto x3 y 25 de cada producto x4. Entonces, digamos que no ya puede calcular aquí como el profit total, ¿cierto? Que sería x1 por 20 más 12 por x2 más x3 por 40 más x4 por 25. Y eso es lo que yo quiero maximizar, yo quiero maximizar esa ganancia. Pero ahora resulta que empiezan a aparecer las restricciones, por ejemplo, yo no puedo producir más de 50 cosas al día, o sea, yo no tengo mayor capacidad de producción. Entonces, me quedo con 50, 50 productos, digamos que esto no sé, sean empanadas, buñuelos, pan, rollo y mogollas. No puedo producir más de 50, ya porque los hornos no funcionan, no los puedo tener prendidos todo el tiempo porque tengo que limitar el número de trabajadores, lo que sea. Máximo 50 entre todos esos productos. O sea que esta restricción, ¿cómo creen ustedes que podríamos escribir esta restricción? Sin mirar, sin hacer trampas, sin mirar abajo. ¿Qué se les ocurre? Sumar todas las variables de los productos y que estas cantidades no sean, pues, menor o igual a 50. Exacto, que sean, que sean, que sean siempre menores o iguales a 50. O sea, x1 más x2 más x3 menor o igual a 50. Eso está diciendo que la cantidad total producida por día tiene que ser menos a 50. Además, aquí está diciendo que nos gastamos normalmente, digamos, dos materiales para hacer materiales, digamos, esto es lo más importante. Hay dos materiales para producir cada unidad, no sé, harina y levadura o lo que sea. Y entonces, necesitamos tres de esos para, para el primer producto se necesitan tres unidades de A. Para el segundo producto, dos de A y una de B. Tercer producto, una de A y dos de B. Y cuarto producto, tres de B. O sea, cada uno requiere como cosas diferentes. Y además, nosotros no podemos tener, por costos y por transporte o por almacenamiento o lo que sea, no podemos tener más de 100 unidades de A y 90 unidades de B. Entonces, tenemos todo ese montón de restricciones y entonces, uno lo que hace es primero establecer el objetivo de lo que quiere maximizar y lo segundo, pues esas restricciones. Entonces, lo que queremos maximizar es este profit. Y ese profit, pues sería 20 por X1, esa es la ganancia por cada unidad producida del tipo 1, 12 por X2, la ganancia producida por tipos X2, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto lo queremos maximizar. ¿Y cómo se escriben las restricciones? Entonces, si lo máximo que puedo producir al día entre todos ellos es 50, pues la suma de lo que produjo por día, que es X1 más X2 más X3 más X4, pues tiene que ser menor o igual a 50. No tengo otra opción. También me dice, por ejemplo, que hay una restricción en el material total A y el material total A se utiliza en estas tres primeras unidades. O sea, que tres por el número de unidades del primer tipo más dos por el número de unidades del segundo tipo más uno por el número de unidades del tercer tipo me da el total material que yo me gasto de A y todo eso tiene que ser menor o igual a 100 porque no me puedo gastar más. Y de la misma manera tendríamos que una multiplicado por el número de unidades del segundo tipo más dos por el número de unidades del tercer tipo más tres por el número de unidades del cuarto tipo eso me va a dar el total material digamos materia prima B que necesito y eso no puede ser menor o igual no puede ser mayor que 90 entonces aquí está escrito y finalmente pues todas estas variables tienen que ser positivas mayores o iguales a cero yo no puedo obligarlas a ser siempre mayor que cero porque a veces uno puede encontrar que hay un producto que uno no quiere producir entonces uno las puede ser simplemente mayores o iguales a cero entonces finalmente hemos escrito todas nuestras restricciones aquí están y queremos es maximizar este hiperplano sujeto a todas estas restricciones entonces bueno hay dos maneras una primera forma es empezarlo a hacer con SciPy pero yo me voy a saltar porque después no lo vamos a usar más entonces nos vamos a saltar SciPy y vamos a ir a ver cómo se plantearía ese problema utilizando Pulp entonces Pulp es una manera digamos más útil de resolver estos problemas que son con SciPy además nos permite especificar si las variables son enteras o binarias nos permite probar también diferentes solvers y entonces uno puede digamos escribir el problema de una manera más sencilla en Pulp que en SciPy entonces ¿cómo se escribiría el problema en Pulp? la idea es la siguiente ustedes primero de Pulp ya estando instalado importan varias cosas aquí se están importando por ejemplo el módulo de maximize el problem es para definir el problema status es para es para como sacar la información de cómo nos fue en la minimización si sí se logró o no se logró o maximizaciones o lo mismo esto simplemente es una función de utilidad para hacer sumas sin tener que escribir las sumas y esto es para declarar variables de tipo Pulp delinear programming este LP todo es delinear programming entonces miren cómo se escribe nuestro problemita primero nosotros creamos el modelo entonces creamos una variable que vamos a llamar modelo cogemos un problema de Pulp llamamos esta función LP problem para crear nuestro modelo le ponemos un nombre le vamos a poner el nombre resource allocation y le vamos a decir que lo que queremos es maximizar ustedes también pueden ponerle aquí minimize para minimizar aunque eso es equivalente o sea maximizar un problema es lo mismo que minimizar ese problema por menos uno pero pues a veces es preferible que uno pueda escribir como quiero maximizar o quiero minimizar entonces aquí uno le dice si uno quiere maximizar o minimizar ahorita lo vamos a mirar más de Pulp pero por ahora quiero mostrarles cómo se resuelve esto luego lo que hacemos es declarar nuestras variables de decisión o sea lo que estamos buscando es cuánto valen x1, x2, x3 y x4 entonces lo que hacemos es eso declarar x1 va a ser una variable especial un tipo de variable de línea de programming de Pulp la vamos a llamar x1 esa variable va a tener un valor mínimo de cero que esa es nuestra condición que tenemos aquí valor mínimo de cero y además es una variable que es continua realmente deberíamos ponerle entera ¿cierto? a esta variable no debería ser continua ¿no? porque es un número de productos y ahorita le cambiamos eso luego definimos la otra variable x2 ¿cierto? le ponemos el valor mínimo también no le puedo poner un valor máximo acá pero por ahora le vamos a dejar solamente el mínimo porque los máximos no los conocemos y son los que estamos buscando precisamente a ver cómo hacemos para llegar al óptimo del profit y así definimos nuestras cuatro variables hay maneras más cortas de hacerlo utilizando como unos diccionarios pero pues yo no quiero ponerme en como hacer mucha sintaxis sintaxis ahí que ustedes de pronto se confunden entonces las definimos una por una de más porque son solo cuatro pero hay problemas es muy normal tener problemas donde tenemos cien doscientas variables entonces hacer esto hacia mano no tiene sentido es preferible utilizar ya loops o list comprehension esas cosas que hemos visto para manipular rápidamente índices y cosas así bueno entonces ahora lo que hacemos es nosotros ya hemos puesto nuestras variables hemos creado nuestro problema nuestras variables empezamos a ponerle la respuesta entonces me dice al modelo miren que es como irle sumando una variable a la variable en modelo le vamos sumando las restricciones entonces le ponemos la primera restricción es que x1 más x2 más x3 más x4 es menor o igual a 50 y le ponemos un nombre para que sea más fácil para nosotros entender entonces miren que aquí estoy escribiendo la capacidad ¿cierto? x1 más x2 la cantidad total producida tiene que ser menor o igual a 50 por eso le pongo capacidad a esta restricción luego le sumo al modelo le sumo la otra restricción que es la cantidad de material a luego la otra restricción que es la cantidad de material b ¿qué restricción nos falta? tenemos estas tres y estas otras cuatro ya las pusimos cuando dijimos que nuestras variables tenían un lower bound de cero entonces ya están todas las restricciones y nos faltaría solamente ponerle profit porque no le hemos dicho que lo que queremos es maximizar entonces después le decimos vamos a crear una función una función objetivo que es esta esa es la función que queremos maximizar 20x1 más 2x2 más 40x3 más 25x4 y se la sumamos al modelo y cuando uno se la suma así directamente él entiende que esa es la función que queremos maximizar no es una desigualdad no tiene un igual a nada ¿sí? no es una restricción puede ser desigualdad o igualdad pero aquí no le estamos poniendo igual a nada entonces PULP ya entiende que esto es para para maximizar y después de esto pues yo simplemente estoy imprimiendo el modelo para preguntarle a PULP bueno usted que entendió de todo lo que le escribí le voy a dar shift enter a esta celda y miren lo que me sale acá me sale usted acaba de generar un problema que se llama resource allocation entonces resource allocation es maximizar esta función él ya entendió que era es esta función que yo le puse acá maximizar esta función sujeto a estas restricciones entonces capacity esta fue la que me escribió material a es esta material b es esta las variables que usted me está pasando son estas cuatro continuos 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 estas cuatro y ya viendo yo o sea yo ya leo este problema ya entiendo qué es lo que va a hacer y ya veo que está bien entonces ya lo puedo resolver antes de seguir eh les pregunto Valentina ¿esto se parece o no se parece a lo que escriban en GAMS? ¿no? sí pues es similar en cuanto a las restricciones pero no sé como que en GAMS no era necesario digamos poner pues obviamente lo del LP que eso ya va pues en el funcionamiento de Paul porque nos estás explicando ¿no? pero sí sí es similar ah bueno listo y entonces gracias y entonces pues ya viendo digamos verificado que nuestro problema está bien explicado y escrito y todo esto de hecho esto creo que es una sintaxis relativamente universal entre los kernel maximizadores o bueno estos programas y uno puede copiar esto en un texto y cargarlo en diferentes plataformas no sé si uno puede cargarlo en GAMS o algo así pero esto es como una sintaxis estándar ¿sí? para resolver entonces ahora simplemente le decimos al modelo pues que se resuelva entonces le decimos modelo resuélvase llamamos a una función interna del modelo recordemos que el modelo es una función bueno una variable que viene por allá un problema LP entonces él internamente es una clase que tiene un problema de cosas entonces aquí le decimos que se resuelva y él hace ahí la magia y nos retorna un estatus y entonces aquí simplemente lo que está haciendo es imprimir como información de ese estatus para ver si terminó no terminó bien y lo segundo pues es que me dé los valores ¿sí? que me dé los valores de x1 que me dé los valores de x2 x3 y x4 entonces aquí les extraigo el nombre de aquí les extraigo el valor final con el que quedaron y después también es muy útil de uno imprimir los constraints a ver cuánto quedaron en qué quedaron entonces le voy a dar chica entera esto y me da este valor que está aquí abajo entonces para los que tengan abierto el el notebook cuéntenme si alguien tuvo algún problema o les dio les tengo que dar lo mismo que me salió a mí aquí parece que no tuvieron problema ¿listo? yo me voy a devolver un momentico voy a hacer una prueba le voy a poner aquí integer entonces aquí ya me apareció que mi variable x1 se entera se pues porque este no tiene sentido que que estas variables no sean enteras entonces las bordes enteras todas todas son enteras acá y ahí están mis soluciones y y bueno tratemos de decir no está saliendo que el estatus estuvo bien que se llevó un óptimo que el valor es que no es me está diciendo entonces miren me está diciendo que profe se escuchó muy lejos que pena ay perdón ahí me escucha mejor si señor gracias entonces como analizamos estos resultados ustedes que creen tiene sentido no tiene sentido está diciéndome que no produzca x2 ni x4 y que produzca solamente 5 de x1 y 3 y 45 de x3 porque será que escoge así miren las restricciones o sea en total estamos produciendo 50 pero porque será que favorece tanto la producción de x1 y de x3 miren lo que estamos maximizando porque será que se favorece x1 y x3 no sé por qué son los que más utilidad dan uno da creo que es 30 y el otro 40 exactamente muy bien aquí está mira x3 produce 40 de utilidad el otro da 20 x1 da 20 pero pero mira que x4 produce 25 porque lo maximizará porque no se maximizará la producción de x3 y x4 que creen que será lo que pasa ahí por la cantidad de funería también puede ser porque es que hay menor cantidad de b y por ejemplo el último requiere de más cantidad de b perdón la cantidad de material b tenemos menos que la cantidad a de pronto sea por eso excelente muy bien se nota que te acuerdas entonces digamos de esos análisis muy bien o sea lo que estamos diciendo es que si yo maximizara la cantidad de x4 gastaría mucho más rápido el material b y eso implicaría que produzco menos de x3 entonces yo prefiero gastarme lo máximo en x3 que eso me va a acabar prácticamente el material b entonces no voy a poder producir ni x4 ni x2 y con lo que me sobre pues voy a producir es material x1 que no necesita que no necesita b entonces por esa razón nuestro problema pues nos da estas soluciones tiene sentido y miren que al final esto también nos está indicando que en cuanto a capacity estamos cumpliendo completamente la restricción nos estamos gastando también todo el material b y nos está sobrando material a entonces esto podría llevar a decisiones como por ejemplo que no es necesario comprar tanto material a ¿cierto? o que si compramos un poquito más de material b pues podemos de pronto compensar con esto que nos está sobrando producir más productos y aumentar más el profil o sea aquí ya viene pues el análisis y la decisión a futuro ¿alguien tiene alguna pregunta hasta acá? ¿cómo va esa programación lineal en 10 minutos? ¿más o menos están cogiéndole la idea ¿alguien está muy perdido? ¿o están tan avanzados en su carrera que no prefieren que no quieren aceptar de eso? pues yo lo que no entiendo es cuando uno coloca ese ese estatus según lo que significa bueno ¿aquí? ¿en el igual? no en la parte de abajo o sea ya cuando se ejecuta con el el alino dice print model status y lp status model status ese uno que representa cuando se imprime este módulo status es como una variable booleana que nos bota este el modelo o sea nosotros le estamos preguntando oiga modelo ¿cómo le va a usted? entonces él nos dice como bien o sea lo logré ¿sí? entonces es un booleano básicamente nos dice que lo logró luego cuando yo lo mando en esta función lp status es simplemente para que él vaya adentro y me saque como como que significa ese código digamos que model.status es un uno yo no sé qué significa ese uno si yo se lo mando a esta a esta función lp status él me dice ese uno quiere decir que fue óptimo que se encontró el óptimo esto no es necesario para que para este momento simplemente es para que veamos que la cosa funcionó pero es como que hay una convención interna ya para entender más pues tenemos que mirar el manual de pool ¿listo? pero hay diferentes status que pueden resolver nuestros modelos si digamos estoy inventándome esto pero si me retorno el número dos es probable que eso implique es que no se encontró la solución porque no hay región que cumpla todas las restricciones por ejemplo y así sucesivamente ok perfecto gracias listo entonces bueno entonces aparece digamos vamos a hacer una complicación y la complicación es que como les decía digamos que en la maquinaria nosotros no podemos producir al mismo tiempo x1 y x3 no podemos producirlos al tiempo esto es decir anteriormente el óptimo nos decía produzca x1 un poquito y x3 todo lo que pueda para maximizar el proveedor pero ahora resulta que yo esto está asumiendo que yo los puedo producir al tiempo ¿sí? no hay ninguna restricción entre la cuando estoy produciendo x1 y que no pueda producir x3 pero ahora resulta que supongamos que por alguna razón los dos tienen que pasar por la misma máquina no sé obviamente en una panadería pues todos tienen que ser horneados entonces yo no puedo por alguna razón hornearlos al mismo tiempo sino que tengo que si voy a hacer puñuelos tengo que esperar a que termine el pan rollo de estar bueno en una panadería uno sí tragaría ¿no? no sé aunque uno también se cansa de comer hasta eso en todo caso la idea es esa entonces si x1 se está produciendo entonces x3 debe valer cero ¿sí? en producción o si x3 pues vale se está produciendo pues x1 tiene que valer cero entonces yo quiero antes de seguir ahí está el código pero quiero antes de seguir que pensemos un momento ¿ustedes cómo creen que se podría implementar ese problema? ¿cómo se haría? ¿cómo harían ustedes para implementar esto esta restricción? Piño ¿qué se les ocurre? ¿no podría ser implementando otra ecuación que incluya solo a x1 y x3? sí es por ahí y nos toca de esa manera lo que tienes ahí abajo del tema binario que entonces y x1 digamos es igual a 1 significa que está en el horno pero cuando es cero entonces no y así como que lo restringes perfecto es así profe ¿tienes el micrófono montado? ¿tienes el micrófono sí qué pena qué pena con ustedes que estoy atendiendo una cosita ya un momento listo gracias sí así o sea ambas tienen la idea es tenemos que escribir una ecuación que de alguna manera nos limite la producción de uno cuando está el otro ¿cierto? pero la pregunta entonces es ¿y cómo lo hacemos en términos de una desigualdad? es decir ¿cómo podríamos nosotros inventarnos esa restricción una pregunta déjenme ustedes están viendo algo que yo estoy escribiendo en la pantalla o no no señor no cierto listo entonces a ver voy a meterme aquí a esta celda y voy a hacer un análisis ahí un momentito entonces digamos lo que queremos es si se está produciendo x1 pues no se puede producir x2 entonces vamos a meter x3 perdón vamos a meter unas variables de decisión y1 que es binaria está relacionada con produzco produzco o no produzco x1 ¿listo? entonces vale cero o vale uno y3 pues es una variable binaria que está relacionada con la producción de x3 ¿listo? bueno listo entonces así y yo ¿cómo hago para linkear las producciones de ellos? o sea yo sé que si se está produciendo x1 y si se está produciendo x3 alguno de estos tiene que ser tiene que o sea si se está produciendo x1 yo no puedo tener x3 y si se está produciendo x3 no puedo tener x1 ¿sí? eso lo tengo que cumplir y eso ¿cómo lo puedo hacer yo? ¿cómo se podría hacer? entonces lo podemos hacer de la siguiente manera ¿cuánto debería valer y1 más y3? siempre ¿qué se les ocurre? recuerden que y1 vale 0 o 1 1 muy bien excelente y1 y y3 tiene que valer 1 ¿y por qué? precisamente porque estamos metiendo aquí esta condición si y1 se está produciendo bueno si x1 se está produciendo este más vale 1 y eso implica que el otro tiene que valer 0 o sea esto vale 0 entonces esto implica producción de x1 si es lo contrario si yo estoy produciendo x3 entonces x1 no debe producirse x3 sí debe producirse y mire que bueno aquí lo hice mal aquí esto también me tiene que valer 1 pero aquí estoy produciendo x3 entonces si observan que ahora si metemos unas nuevas variables binarias que me relacionen la producción de x1 y de x3 entonces yo tengo que introducir esta nueva restricción y1 y y3 tienen que valer 1 siempre de esa manera me estoy asegurando como son binarias que cuando una valga 1 la otra vale 0 y viceversa entonces esa es como la primera idea de las variables binarias y esto es una gran ventaja comparado con tener números reales porque pues si yo tuviera números reales pues cualquier cantidad infinita de números reales me pueden cumplir que y1 más y3 vale 1 entonces por eso es que las definimos como variables binarias pero todavía nos falta de alguna manera ligarlas ¿no? con la producción entonces ¿qué era lo que hacíamos? así ya entonces hasta ahora hemos metido dos variables nuevas binarias y estas condiciones de que solo se produzca una o la otra pues está aquí metida pero no hemos ligado como a x1 con y3 todo lo que podemos decir bueno hay otra restricción la cantidad de x1 siempre tiene que ser menos o igual a la cantidad máxima que yo puedo producir en total de mi fábrica 50 por y1 entonces si a mí me sale que y1 vale 0 quiere decir que no produzco x1 si y1 vale 0 pues todo esto vale 0 y por lo tanto no produzco x1 en cambio si me sale que si produzco y1 pues y1 vale perdón si me sale que si produzco x1 pues este vale 1 y entonces lo máximo que puedo producir de x1 pues es 50 estoy cumpliendo mi cuota de producción y de la misma manera puedo decidir esto la producción de x3 pues tiene que ser menor o igual a 50 por y3 50 es lo máximo que puedo producir y de nuevo y3 que me dice si y3 vale 0 quiere decir que no puedo producir x3 y pues bueno me guiaría que x3 es menor o igual a 0 o sea 0 en cambio si estoy produciendo x3 pues esto vale 1 y entonces la producción de x3 tiene que cumplir mi producción máxima entonces tengo que meter tres cosas nuevas en cuanto a las restricciones tengo que meter dos variables binarias nuevas que van a relacionar las producciones y tengo que meter estas tres restricciones antes de seguir ¿alguien tiene alguna duda o una confusión en esto? ¿cómo fue que se hizo? salvo Valentina si ella sí lo va a entender ¿claro? sí profe claro listo entonces ya teniendo en cuenta esto y yo lo que quiero que vean es esa super pues a mí me pareció muy útil esto de tener las variables binarias porque es como el if ¿no? uno diría no yo lo haría con un if pero como nosotros no podemos meterle la mano allá al proceso esas variables binarias son las que permiten hacer estas decisiones y entonces como les decía nuestro problema es el mismo ahí está nuestro problema igualito simplemente hemos creado dos nuevas variables binarias de hecho voy a hacer aquí el cambio porque estas también son enteras listo listo entonces hemos creado dos nuevas variables binarias y miren que simplemente le estamos diciendo pues ya uno ya tres son de categoría binaria no entera binaria es muy importante que sea binaria y les ponemos estas restricciones a nuestro modelo estas son las que teníamos anteriormente y añadimos nuestras tres producciones de producción no paralela o sea no al mismo tiempo entonces ya habíamos dicho ¿no? y uno más y tres tiene que ser menor igual a uno y ¿por qué no le puse una igualdad? ¿por qué creen que no le puse esta igualdad? sino que le puse el menor igual ¿por qué no le puse igualdad? ¿qué creen? ¿qué diferencia hay entre poner esto y poner esto? ¿qué creen? no pues la diferencia es que puede tomar un valor menor a uno en el otro pero no sé por qué lo hiciste así mira más o menos o sea lo que eso quiere decir es esta como es una igualdad está obligando a que siempre tiene que valer uno entonces la única forma es que tengamos cero más uno o que tengamos uno más cero o en otras palabras siempre tenemos que estar produciendo de uno del otro eso es lo que implica la igualdad ok en cambio la desigualdad implica cero más uno uno más cero o también implica cero más cero ya la desigualdad nos está permitiendo también tener no producción de ninguno entonces nos está restringiendo a que tenemos que obligatoriamente producir alguno de esos dos vale eso es lo único que quiere decir vale listo bien entonces si ven que es importante todas estas venas tienen como significado acá entonces por eso le pusimos un menor igual porque pues yo tampoco quiero obligar a que siempre tenga que producir eso si yo le pongo un igual estoy obligando a que tengo que producir alguno de esos y eso de pronto pues me cambia al óptimo cierto digamos que no está dentro del problema entonces el problema no nos dijeron que tenemos que obligar a que se cumpliera entonces ponemos entonces ponemos nuestras dos nuestras tres desigualdades nuestras tres restricciones el resto no cambia miren entonces cuáles fueron los cambios estos dos nuevos y estos tres restricciones page y enter entonces le pido que me que me imprima entonces le cambié el nombre ta 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 entonces me dice que tengo un montón de restricciones ahora nuevas estas tres cierto me dice que tenemos estas cuatro validades enteras y tenemos estas dos que son enteras pero dentro del rango cero a uno o sea binarias y ahora lo vamos a resolver y vamos a ver que nos dice entonces yo le puedo preguntar incluso por y1 y por y3 entonces miren que nuestro óptimo bajó anteriormente era 1900 y bajó un poco a 1800 obviamente tiene que bajar porque ya no podemos producir todo y miren la solución que significa esa solución se acuerdan que antes teníamos 5 de x1 y 45 de x3 ¿por qué será que ahora solo tenemos 45 de x3? ¿por qué y1 está en cero? y1 está en cero y él está entonces con eso impidiendo producir x1 o sea él básicamente está diciendo pues si usted no puede producir al mismo tiempo x1 y x3 que eran los que le maximizaban a usted la ganancia pues entonces produzca solamente x3 que es el que le produce más ganancia no se ponga a producir x1 de todas maneras haciendo esto con x3 estamos gastando material b y no va a alcanzar para producir x2 ni x4 y de todas maneras sigue ganando x3 pues precisamente porque es el que produce más profit y ahí están los valores de nuestra de nuestras ¿qué? nuestras desigualdades obviamente la capacidad ya nos está cumpliendo perfecto nos están sobrando 5 estamos produciendo solamente 45 entonces de esa manera es que nosotros podemos introducir variables para tomar decisiones y pues evidentemente pues esto va a cambiar ¿no? si yo le digo que ahora x3 no es el que más produce sino digamos pongámoslo 25 que se ponga a competir con x4 entonces mi problema va a cambiar y vamos a ver la nueva solución pues obviamente esto cambió entonces mire que ahora sí me está diciendo que como x3 está compitiendo con x4 perdón quiero decir x3 tiene la misma el mismo peso que x4 pero x3 compite en producción con x1 entonces me dice pues se maximiza más produciendo en paralelo x1 y x4 ellos no están compitiendo por la misma máquina y entonces uno obtiene pues obviamente otro tipo de solución entonces todo esto se va adaptando fácilmente para diferentes cosas y si ahora digamos yo le pongo que esto es 40 o sea los intercambie x4 es el que más pesa entonces vengo acá también me encontré el óptimo es un poquito más grande y de nuevo me está diciendo pues nada produzca un montón de x4 el resto en x1 buscando digamos garantizar el gasto de material y no estamos produciendo x3 y de nuevo nuestros valores binarios pues cambiaron ahora vale x1 entonces eso es una introducción rápida de la programación lineal que es importante entonces en todos estos problemas que ustedes detecten primero que todo cuáles son las variables que quieren optimizar que le van a ayudar a maximizar su gran función global de optimización entonces definir esas variables de decisión cuántos recursos tienen o sea ustedes quieren saber cuántas horas gastar no sé qué cuántas horas mantener prendido algo quieren saber ustedes podrían hacer esto para sus horarios o sea ustedes podrían hacer un programa de optimización lineal para calcular sus horarios entonces lo que quieren ustedes es por ejemplo cómo se formularía ese problema ustedes tienen que tomar cierto número de horas de créditos pero quieren aplicarle ciertas restricciones entonces cuáles restricciones pueden tener sus horarios que no se intersecten las materias entre ellas cierto entonces hay una programación no paralela entre todos ellos tienen que tener binarios entre todas sus materias no tiene sentido que todas o sea minimizando ustedes quieren siempre minimizar los huecos pero la forma máxima de minimizar los huecos es ver todas las materias al mismo tiempo pero eso no se puede entonces tienen que poner categorías binarias ahí y luego tendrán que ir colocando entonces una penalización entre más huecos haya entonces ustedes lo que dirían sería como que la distancia entre estas horas y estas horas sea ustedes lo que quieren sea por lo menos mayor o igual a dos siempre tener un hueco o algo así y ahí va pues digamos su problema lo pueden formular de esa manera y ustedes podrían optimizar con programación lineal sus horarios y de hecho eso es uno de los ejercicios que están aquí abajo para los que hayan abierto hasta ahorita el el que el notebook me hacen un favor pueden ir bien aquí abajo y me dicen que les sale si les sale algo no les sale nada acá en la última celda en la última celda no no tengo nada a nadie le sale nada ahí mejor dicho más bien a alguien le sale algo ahí bueno parece que no bueno eso me alegra porque les ha subido esto con la solución de este problema porque es el problema que les voy a dejar de tarea entonces estaba preocupado que les diera que va la solución después tuve que borrarlo y borrarlo de la papelera y todo y volverles a subir esto sin la solución entonces este es el problemita que les voy a dejar de tarea el segundo simplemente lo que quiero es que ustedes hay hay dos problemas para resolver el primero es muy sencillo es adaptar lo que nos están dando aquí arriba ya nos dicen la gran Hedra Jane tiene 45 acres de tierra va a plantar cada uno pues va a plantar esta tierra con trigo o con maíz cada acre que se plante se va a hacer por unidades de acre cada acre que se plante con trigo le dan 200 de profit cada acre con maíz le dan 300 de profit pero además cada uno de ellos necesita cierto trabajo y cierto fertilizante entonces por ejemplo el trigo necesita tres trabajadores y dos unidades de fertilizante mientras que el maíz necesita pues dos trabajadores y cuatro de fertilizante entonces la pregunta para ustedes es utilizando esta programación lineal cuántos acres debería sembrar ella de trigo y de maíz optimizando pues el profit obviamente el profit va a ser digamos si ustedes llaman x1 a los acres de trigo y x2 a los acres de maíz pues el profit que ustedes quieren maximizar sería x1 por 200 más x2 por 300 esa es la función que quieren maximizar y luego lo que tienen que poner pues es este tipo de restricciones cierto para indicar digamos los gastos que esto implica y entonces con esto ustedes ya pueden resolver su problema y en particular permítanme un momento y pues nada ya resolver este problema aquí están las restricciones miren tienen 100 trabajadores máximo y tienen 120 toneladas máximos de fertilizante entonces están todas las restricciones es muy parecido al que ya hicimos en clase entonces simplemente es aplicarlo sin variables binarias no se necesita y el que quiero que resuelvan es este de tarea entonces hay 3 profesores a los que se les debe asignar enseñar 6 digamos partes de esta materia de finanzas cada profesor debe enseñar 2 secciones de finanzas y digamos que a ellos se les pidieron como que rankearan durante estas 6 horas su preferencia entonces por ejemplo la preferencia está entre 1 y 10 10 quiere decir que al profesor le gustaría muchísimo enseñar en ese momento y 1 quiere decir que le gustaría muy poco entonces por ejemplo al profesor número 2 le gustaría mucho enseñar de 9 a las 9 y a las 10 y su preferencia disminuyendo casi a la tarde al profesor número 1 pues también pareciera que no le gusta como alrededor del almuerzo como después de las 6 de las 11 y la 1 como que no le guste luego aumentando y bueno al profesor 3 le gusta como hacia el mediodía y hacia las horas de la tarde entonces ellos han rankeado esto y la idea es recuerden que cada uno tiene que dictar máximo 2 horas y en total tiene que ser 6 horas encontrar la distribución de horarios que maximice la alegría de estos profesores para que no vayan bravos a clase porque les toca un horario bien feo para dictar la clase que eso también es importante no solo los estudiantes tienen horarios feos sino los profesores también entonces cuando un profesor ha tenido por ejemplo 6 horas seguidas de clase o sea solo con 4 horas seguidas de clase uno ya en la de segundo es lo que está muy cansado pero a veces nos tocan 6 horas seguidas de clase y aparte de que uno casi no puede hablar y que ha estado parado caminando durante 4 horas llega uno de esas otras 6 horas de clase completamente agotado bravo con hambre y entonces eso no es una buena idea entonces además de pronto además esas 6 horas fueron el horario que no quería entonces es aún peor y pues al final todos sufrimos entonces la idea es que ustedes resuelvan este problema ¿cuál sería la asignación de horarios para estos profesores que maximice ojo es un máximo con restricciones no es un máximo óptimo porque uno diría pues no ponerle al profesor uno ponerle a las 8 pero entonces eso compite con el profesor 2 que también le gusta y tiene más preferencia entonces tiene esas restricciones ¿cuál sería la distribución que maximiza la satisfacción total de los profesores? la satisfacción total obviamente tiene que ser la suma de las satisfacciones de ellos entonces lo que quiero que vean es que ese es un problema que se crece un poco más es un problema tipo matricial porque este problema implica que ustedes tienen que ponerle una variable booleana a esto binaria 0,1 a este también 0,1 a este también 0,1 a este 0,1 a este 0,1 a este 0,1 o sea en total miren todas las variables binarias que le salen 3 por 6 18 ¿cómo podría medir ustedes la satisfacción total de un profesor? pues multiplican la variable binaria por esto digamos para el profesor variable binaria aquí por esto por 8 más variable binaria aquí y eso me da la satisfacción total del profesor ¿cierto? además tiene que dar restricciones por ejemplo la suma de todas estas variables binarias sin estos pesos la suma de esta más esta más esta más esta más esta más esta me tiene que dar máximo 2 porque este profesor solamente puede editar dos secciones debe lo mismo para el profesor 2 la suma de esta variable binaria más esta variable binaria me tiene que dar 2 porque no importa en dónde lo pongan no puede editar más de 2 horas de clase y así sucesivamente y bueno la satisfacción total será la satisfacción de este más la satisfacción de este más la satisfacción de este entonces lo que ustedes quieren es maximizar esa satisfacción total sujeto a que cada uno edita solamente dos horas que en total todo lo que se edita son 6 horas y pues ya está entonces lo que tienen que resolver me tienen que mostrar el script que resuelve esto con pulpo y el resultado ¿no? de cuáles fueron las horas que le salieron seleccionadas no es tan difícil ya habiendo tenido en cuenta para qué son las variables binarias y ya les di el truco ¿no? el truco es asignar variables binarias en cada uno de los elementos de esto que es como una matriz y listo entonces con eso terminamos esta hiper rápida introducción al linear programming hemos visto una librería muy poderosa que se llama pulp los invito a que miren el manual de pulp que vayan realmente allá a verlo porque es muy muy poderosa ustedes pueden mezclar pulp con pandas entonces ustedes pueden coger y leer un montón de archivos excel luego procesarlos con pandas mandarle eso como las restricciones o las entradas a pulp que pulp resuelva el problema y desbote los datos y luego ustedes vuelven a escribir su excel como quieran con open pay excel o con pandas y ahí tiene su resultado optimizado completamente y así terminamos nuestra clase del día de hoy nos vemos la próxima semana y ya ahorita les subo el notebook en el assignment para que lo hagan como siempre hemos hecho estas cosas gracias por su asistencia y por su atención gracias profe gracias profe con mucho gusto que estén muy bien gracias profe hasta luego de nada chao es para ver Gracias.